Si, 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 primero traigo yo combos, dale. Eh, para, me das permiso porque no tengo permiso. Si, si. Para los dos, ahí están, listo. Ahí está, perfecto. Salí, por favor. Uy, mix. Uy. Ay, tío, que rayada con el verde. Bueno, tengo... Tengo una enterradora, 82. ¿Qué me das por eso? Un 82. Un 82. Sí, un 82. Puro 82. Wax. Dime, dime. Vale, él está tradeando con él. A ver si es scammer o no, ¿sabes? Escúchame, tío, hay que rayada, tío. Dale. Albox, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Albox? Sí, te escucha. ¿El que hay que rayada? Lo de Vertis me ha copiado el vídeo ahora mismo. ¿Cómo está subiendo el vídeo, tío? Estoy flipando. Pero escúchame, que te ha copiado el vídeo, bro. ¿En serio? Que sí, te la has subido ahora mismo. Tienes 72. Tienes 72. Mira el último. ¿Te has copiado? ¿Qué rato? La tuya, ¿cómo está? La tuya, ¿cómo está? La tuya, ¿cómo está de vida? Eh, la mía está full de vida con... Eh, tú está también lo va a hacer. No lo ha dicho él. ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? Vale. La mía está... Me dijo que te va a subir el jueves. Me dijo que te va a subir el jueves. Sí, tío. Sí, tío. Me dijo antes. Escúchame, bro. Voy a subir un vídeo regalando de... ... armas a un chaval que sea scammer o no sé. Hostias. Qué fuerte, loco. Porque ese no... El enterrador me dijo que le va a regalar. Vale. Vale. Eh, tengo también esto. Otra entidad. Tengo también... El jueves le iba a subir. Creo, eh. Estís llegando un montón de suscriptores con eso, tío. Estos niveles son... Son las 2... No, 3.82, pero... Tengo... Mira, tengo una... Tengo una 130 que está súper full vida. Eso por ser más pequeño, ¿sabes? Mira, si lo hubieses grabado. Y estuvieses callado. Y esperaba, al día siguiente... ¿Me entiendes? Un día de diferencia. Pero ahora no. Ahora le van a decir que no. Tú estás copiado de él. A ver, tío. Yo tengo las... Las... Las tocadas. Eh, no. Está full de vida. Está super full de vida. Está super full de vida. La subió tú antes. Sí, está super full de vida. De 130. Ahora mismo. Pero... Ahora que no es la enterradera. Eh... Sí, tengo... Esta... Gato Montez... Full de vida. 130. En el vídeo te dice lo mismo que tú, tío. ¿Qué? No le he visto el vídeo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? También tengo... Esta... Rompe asedios. Full de vida. 130. Tú sí. Tú sí que te digo. Ok. También tengo... Esta... Destruye presa. 130 con... Full de vida. 130. Con mitad de vida, perdón. Sí. Y también tengo... Esta... Destruye presa. 130 con... Full de vida. Destruye presa con un mazocano. Sí. Bueno... ¿Cuál me había dicho antes de la destruye presa? Eh... Una Gato Montez. No, no. No, no. No, no. No, no. Está... Más de mitad de la vida. Jiji. ¿Y cuál es más? Eh... Y también... Tenía... La... Rompe asedios. 130. La Gato Montez. La destruye presa. La enterradora. Esas. Están todas full de vida y son 130. Eso es todo lo que tengo. 130. Vale. Pues... La Gato Montez. La Gato Montez. Estás full vida en la Gato Montez. Sí, sí, sí. Súper full vida. Pues te doy por ella una... Una enterradora. Te viene bien. 130. Sí, sí. 130. Si, sí. Si, sí. Si quedamos las porterías. Fu... 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 Eh... Te digo. La que más tiene... Es la de... 295,3 de 300. Bueno. Ah, sí. Fu... 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 Vale. ¿Cómo va, chicos? Vamos bien, vamos bien. Espérame... 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 Ahí está, ahí está, perdón. Dale. Vamos, acá, André que seguí en el traves... ¿Quién es este? Jeno... Jenoor... Pueden, pueden echar al Jenoor... ¡Cállate Jenoor! Cállate Jenoor... ¡Cállate Jenoor! ¡Cállate Jenoor! ¡Cállate Jenoor! Bueno, bueno, cállate. Sí, sigamos. No, te voy a ir al líder por favor. No, no, no porque me va a echar No porque me va a echar, Willmix ¿Quién? Me vas a echar, es obvio ¿Me vas a echar? Sí, quédate acá arriba saltando Si querés, quédate acá arriba saltando Willmix, quédate saltando para que piense No te vas a echar ¿Aquí? Para que no lo eches, porque Quieres ser líder para echarme, seguro Ah, vale, entró ahí Y me quedó saltando, ¿no? No, no te quedes acá ¿Abro o no? Sí, dale, estaba full vida la tuya, ¿no? Sí, 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 gracias A ver Vení, 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 tranqui Mira, estoy haciendo No sé si conoces El canal de Valentino No sé si lo conoces Sí Bueno, yo soy ese Tego Willmagic Que también es youtuber Nada, bro Muchísimas gracias por no ser escámer Pero no que nada Siempre a los que no ser escámeres Siempre a los que no ser escámeres Sí, estoy en algunas armitas Eh, como siempre hacemos Y nada Simplemente esto es porque Espera, espera, espera Espera, espera Para que Espera, suelto cosas males Suelto cosas males Suelto cosas males Que no somos escámeres, ¿viste? Entonces Lo que queremos hacer Y nunca escámeres, bro Se aclaro, se limpia Y gracias por no escámeres Ser legal siempre es mejor Porque es la mierda que se solta Que me gusta mucha mierda ahí Bueno, paren, paren, paren Entonces no agarres Tira todo Tira todo Tira todo lo que te dije Todos Y hacemos una miniatura Ya que estamos Jiji Eh, que me viene bien Y necesito ¿Qué? ¿Cuáles me diste? Te di ¿Cuál es? No sé Tira armas Tira armas Tira armas a las artes Tira armas Tira armas Si, si Las tiro acá Y las agarro Y las tiro acá Tiras 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 Tú vas a acá Tiras Yo también Hablo Tira No importe Suelto las que tengas Y luego Las coge Sí Más fácil Porque si no No lo agarres No, 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 me pongo con una Me pongo con esta Con esta No, no, quedate quieto, quedate quieto, perdón Vos apuntale, apuntale, coso Apuntale Que mal rollo, me siento muy visto por aquí, ahora mismo ¿Esta? No, no, míranos a nosotros Miranos a nosotros, creci y claro A ver, otra, otra mini Otra mini acá Perfecto Listo, ya está ¿Listo? Sí, listo Bueno, ya nos podemos salir de la partida Ahí con los videos Para la ver, vale Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Tomá, tomá, que rey cabiojo Joder, joder Tomá, no, al No, pero eso no lo puedo coger Ah, pará, pará que Creo que te di una nocturno sin querer Te di una nocturno sin querer Dale la nocturno, porfa No más, la nocturno 82, 82 Te di como dos, algo así Sí, me hice dos Ok, perfecto, joya Tomá esto, toma esto, toma esto Tomá esto Tomá esto Bro, o sea, muchísimas gracias por no ser escamber O sea La gente La gente legit Se merece esto Se lo merece Sí, sí, pero ya está Porque tenemos que hacer papillos Cabrón Bueno, bueno, bueno Ya está Nada, bro Vale, vale, cojo esto y ya Sí, agarra eso porque te lo remerece Bro Te lo remerece Nada, muchas gracias, eh Todo lo que dices está o no Pero gracias, gracias a vos por no ser escamber O sea Y sabes qué ¿Sabes qué? Dime, dime Tomá ¿Qué pasa? Es petrolita Ah, perdón, perdón No, no No, no, no Sí, me lo quedo yo, me lo quedo yo Me lo quedo yo, me lo quedo yo Sí, me lo quedo yo Ahora vosotros Me lo quedo yo Ahora vosotros os hace más falta que a mí Nada, si el de estar ahí me piro ya No molesto más Bueno, agarran todos, agarran, agarran Pero estás a ver más que Nada, chicos, espero que se haya gustado Nada, le dejo en el canal En la descripción El canal de WizMix Que lo tienen ahí Y nada, chicos Espero que os haya gustado Un 6 de a todos Y no 2 En la próxima Ya saben Suscribirse, denle like Y bueno Algo que pasó con WizMix Antes de que la gente piense que se está copiando algo WizMix WizMix No, no, no Es que dicen que se copia de mí Claro, para Claro AlbertiMix se le copió un video Porque WizMix Hizo un video con Schuster Y AlbertiMix se le copió un video Para que no le digan Che, te copiaste el video Y vino AlbertiMix y le preguntó eso Nada, simplemente le digo Que no le crean a AlbertiMix A mí me caen muy mal Porque Hace todos sus videos preparados Y ya Voy a decirles algo Que va a ser súper importante Que van a hacer sobre AlbertiMix Que es que Su suscriptor admite Que su video es preparado El de vista de Scammer Me pega Al Así que Nada Si estás viendo esto AlbertiMix Decíselo a todos Que son preparados Porque ya saben Todos los youtubers Que son preparados Y otra cosa Antes de irnos del video Le voy a dejar justo Acá una miniatura Que la van a poder ver Seguramente La están viendo ahora Y no me están viendo a mí Ni el juego Ni a nada Están viendo la miniatura De yo Con Game Fair Estamos haciendo un súper sorteo De unos 20 dólares De empavos 5 Perdón ¿Cómo se llama? 5 Enterradoras 130 Que ahora la voy a pedir A Winmagic Que es 1,80 Que también Los requisitos Suscribirse al canal De Game Fair Que lo tienen arriba Con Valentino Bass Simplemente Igual en el armacente Con muchas armas más O sea Ahora les voy a mostrar Que en realidad Ni necesito pedirlas Porque tengo un montón De armas De 130 Nocturnos También tengo un montón Así que nada Al final no lo voy a pedir Porque tengo acá un montón Nada chicos Simplemente suscribiéndose Suscribiéndose al canal De The Game Fair Al de Winmix Y al de Y al mío Obviamente Y le dan 5.000 likes A este video Ya están partícipes O sea Si llegamos a los 5.000 likes Le voy a dar los ganadores De solo este video Si llegamos a 5.000 likes Solo en este video Doy un enterrador a 130 O sea Cada 5.000 likes Aumento armas Ok Cada 5.000 likes Aumento cada una arma Pueden ser la que ustedes quieran Así que dejen los comentarios Así que todos Por favor Vete en el botón de likes Que a mí me ha ayudado Un montón a crecer Nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que lo disfruten Y nada Espero que Me crean a mí En vez de albertismo Aunque No le voy a dar mucha pelota Pero ya se viene algo Que su suscriptor dijo Que era El de Scammer El hermano le pega Viste Bueno Es un fraude Nada más Yo no estoy nada contra él Lo deseo lo mejor Pero no quiero que la gente Piense mal de él Yo quiero que la gente Sepa todo de todos A mí me habían dicho Que era Scammer Y lo comprobé Que no lo era Y todos los youtubers Me apoyaron Un saludo a todos chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Scammer Que te vamos Chau chau